Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Cruz Azul se medirá ante Columbus Crew este miércoles 29 de septiembre, desde las 19 horas del centro de México, en un duelo válido para llevarse la campeón SCAP que enfrenta al actual ganador de la Liga MX contra el de la Major League Soccer, MLS. El compromiso se llevará a cabo en el lower.com field, y en esta nota te brindamos todos los detalles al respecto. Como sabemos, la Máquina es el actual campeón del certamen mexicano, y el conjunto de caza hizo lo propio con el torneo estadounidense, motivo por el cual este duelo es muy llamativo para los amantes del fútbol. Asimismo, un triunfo de los de Juan Reynoso haría que la Liga MX siga un peldaño por arriba del campeonato norteamericano. Es importante precisar que Cruz Azul es el único elenco mexicano que ha logrado traerse una victoria de Ohio, lugar en donde se dará el duelo. El extinto Monarcas cayó 2 a 0 en cuartos de final de la Copa de la CONCACAF 2003, Santos perdió 1 a 0 en la CONCACHAMPIONS del 2009, y Toluca logró un empate 2 a 2 en la misma Liga de Campeones, pero una edición antes. Volviendo a la máquina, los cementeros se convirtieron en la Liga de Campeones 2009 a 2010 en el primer conjunto mexicano en llevarse un triunfo de Ohio, cuando vencieron 2 a 0 gracias a tanto de Pablo Ceballos y Alejandro Vela. Ahora, el actual campeón del fútbol azteca intentará repetir aquella hazaña. Finalmente, se resalta que la Campeones Cup es un certamen relativamente nuevo y que tuvo su primera edición en el 2018, cuando Tigres derrotó 3 a 1 al Toronto FC. Luego, en el 2019, Atlanta United venció 3 a 2 a la Melka y se hizo con el título. En el 2020 no hubo duelo por culpa del coronavirus, por lo que este duelo será crucial para ver qué torneo lleva la ventaja. Cruz Azul vs. Columbus Crew, donde ver el partido. Para Estados Unidos y México, el partido será transmitido a través de la señal de TUDENE. Mientras que SPIEN también televisará el duelo pero únicamente en tierra azteca. ¡Gracias!